A meses de concluir las labores de la administración, el secretario de gobierno de Guadalupe, Héctor Pastor, refirió que se trabaja en la conclusión de todas las obras pendientes, particularmente en el nombramiento del municipio como sexto pueblo mágico del estado. Sí, sigue avanzando, incluso, bueno, pues nosotros estamos enterados que en fechas próximas puede corresponder dentro de esta administración o dentro de la próxima, cuando se otorgue este nombramiento al municipio de Guadalupe, a la ciudad histórica de Guadalupe, y decirte que ha sido un trabajo de muchos años, esta administración la imprimió de manera personalizada para que Guadalupe pueda contar con este reconocimiento a nivel nacional. Señaló que podrán ser trabajos que le corresponderán a la administración entrante a llevar a cabo o concluir, así como los adeudos con el Seguro Social, los cuales, dijo, se han tratado de finiquitar. Bueno, lógicamente en cada administración siempre quedan pendientes obras o pagos, decirte que todo está programado. Nosotros cuando llegamos, bueno, también habían algunas obras que estaban por concluirse, pues prácticamente esta administración las concluyó. Decirte que también en los temas de pagos siempre quedan adeudos institucionales, e incluso decirte que temas como el pago al IMSS, pues siempre va teniendo algunos retrasos en los pagos, ya que el tema financiero en los municipios siempre es o pagas nómina o pagas puntualmente el seguro. Muchas veces eso hace que haya retrasos en algunos de los pagos, pero bueno, son deudas institucionales. Por tal motivo, pidió a la siguiente administración ser consciente ante los posibles adeudos que se entreguen. Sin embargo, aseguró que se realizarán cuentas claras del trabajo que se realizó en estos dos años de gestión. Bueno, decirte que efectivamente, pues bueno, se entregarán cuentas claras, se hará un balance de los ingresos y los egresos que ha tenido este municipio, pero sí decirte que siempre las administraciones pues dejan adeudos institucionales. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que sea el menor monto el que pueda decirse que se deja como adeudo, pero siempre está justificado porque las deudas son precisamente en base a los requerimientos propios que tiene el ayuntamiento y que hace la ciudadanía precisamente aquí a este gobierno municipal. Con imágenes de Aldo Garavito, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.